La organización del Estado y la Política En muchos sentidos, el año 1853 separa la vieja y la nueva Argentina. La Constitución puso las bases definitivas del sistema institucional. Fueron los años de apogeo de los grandes proyectistas, como Alberti y Sarmiento. Gradualmente, la política se transformó. Creció el lugar del debate y de las elecciones. Los doctores desplazaron a los caudillos. Y se formó una nueva ciudadanía. Por otra parte, el país se vinculó con el mundo capitalista en expansión. Y comenzó a transformarse con los inmigrantes. La colonización, la agricultura, la producción de lana, la construcción de los ferrocarriles y la modernización de las ciudades. Pero la vieja Argentina seguía presente. En 1853 ya se había roto la tregua que siguió a Caseros. Y dos estados se enfrentaban, Buenos Aires y la Confederación. Hubo dos batallas y dos tratados, hasta que el gobernador porteño Mitre impuso en las provincias una paz apoyada en la Constitución y en las armas, que aún remitía a la paz rosista. Las resistencias provinciales no cesaron. Los malones en el sur recordaron que los límites territoriales aún no estaban definidos. En 1865, la guerra del Paraguay, que envolvió a toda la región, alimentó la desidencia de las provincias, que se levantaron en armas. Este nuevo estado, colocado contra las cuerdas, se sostuvo con la fortaleza del nuevo ejército nacional. Fue el ejército el que acabó en 1874 con la oposición en Entre Ríos y el que en 1880 doblegó la resistencia de Buenos Aires, la última provincia insumisa. Poco antes habían sometido a los imperios aborígenes del sur, consolidando lo que sería la frontera estatal. En 1880, el estado había logrado su primer objetivo, el monopolio de la fuerza. En los años siguientes, Rocas y sus sucesores dictaron las leyes y códigos que le dieron existencia efectiva. Construyeron sus instituciones y pusieron las bases de su burocracia. En medio del fortísimo debate, el estado tomó decisiones que moldearon la sociedad como el establecimiento de un sistema educativo. También intervino activamente para estimular y ordenar la vasta transformación económica. La construcción de ferrocarriles y la inmigración masiva posibilitaron la revolución productiva de las Pampas y el espectacular crecimiento de ciudades como Buenos Aires, Rosarios y otras. Convertida en el granero del mundo, la Argentina creció espectacularmente. Como lo señalaron quienes en 1910 celebraron su exitoso centenario.